Hasta este viernes, los servicios de salud mantenían la confirmación de 27 casos de zika en Oaxaca. El encargado de la dependencia, Héctor González Hernández, se negó a informar sobre la existencia de más casos sospechosos. El funcionario descartó que hasta el martes pasado, cuando las autoridades realizaron su último corte, se hubieran presentado casos de este padecimiento tanto en la capital del estado como en la región de Valles Centrales. Mire, nosotros hemos recibido la instrucción de no hablar de casos probables. Nosotros hemos recibido la instrucción de que solo se dé información de casos que han dado positivos y se nos dijo también que solo los martes se den las actualizaciones, porque si no hay alguien, una regidora salió con que hay un nuevo caso no sé dónde, un médico particular también salió diciendo que él ha recibido varios casos, incluyendo los médicos particulares tienen la obligación de informarnos si es que han recibido alguno. Porque no es nada más detectar quién está infectado, sino hay que ir a su vivienda, porque si se infectó es que en su vivienda hay un creadero de moscos. Entonces nuestra obligación es ir y destruir el creadero de moscos. Entonces yo le diría hasta ahorita, pues son la información que yo le di que es la información oficial. Y esta se va actualizando todos los martes y nosotros con gusto la podemos ofrecer. El único lugar en donde tenemos ahorita casos oficiales de SICA es en el mismo de Tehuantepec, las cantidades que ya le mencioné. No tenemos en la costa, no tenemos en la cuenca, no tenemos en valles centrales. Si al martes hubiese algunos positivos, tenga la certeza de que se los diremos, porque no tenemos ningún pretexto para no dar la información, al contrario, es importante que la población sepa en dónde están los casos positivos, porque ahí tenemos que extremar los cuidados. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.